Salen a la luz fotos de migrantes detenidos, suplicando ayuda. Inspectores del gobierno federal difundieron este martes las imágenes de cientos de migrantes después de recorrer algunas de las instalaciones del sur de Texas, en las que son detenidos y procesados adultos y niños que cruzaron la frontera desde México. En una fotografía, uno de los 88 encerrados en una celda diseñada para alocar a 41 personas, coloca contra la ventana un pedazo de cartón con la palabra auxilio. En otra imagen, un hombre agacha la cabeza y junta sus manos como si estuviera orando, y otra más muestra a una mujer con un tapabocas con las dos manos sobre el vidrio. Conforme aumenta la indignación pública en torno a las condiciones en las que el gobierno estadounidense mantiene detenidas a miles de personas, algunas de ellas de unos cuantos meses de edad, el reporte ofrece nuevos motivos de alarma. Un alto gestor del gobierno describió la situación como una bomba de tiempo, según el estudio. Debido a que las instalaciones para albergar a largo plazo adultos con niños ya operan en su máxima capacidad, el gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que debe mantener detenidas a las personas en instalaciones inadecuadas de la patrulla fronteriza por mucho más tiempo que las 72 horas que por lo general permite la ley. El reporte detalla varias posibles violaciones a la ley federal o a los estándares de la patrulla fronteriza. Dos de las instalaciones inspeccionadas no les brindaban acceso a los niños migrantes a comida caliente, sino hasta la semana en la que llegaron los auditores. Algunos de los adultos únicamente recibían emparedados de embutidos, lo que les provocó estreñimiento, que en algunos casos requirió de atención médica. De los 2.669 niños detenidos por la patrulla fronteriza en la región, 826 de ellos, el 31%, llevaba más de 72 horas en el lugar. Más de 50 niños menores de 7 años aguardaban su traslado a instalaciones de larga instancia, algunos de ellos por más de dos semanas. Una fotografía mostraba a mujeres y niños que aparentemente dormían en el suelo, tapándose con mantas térmicas. Muchos de los adultos no se habían duchado a pesar de llevar hasta un mes en el lugar. A algunos se les proporcionó toallitas húmedas para limpiarse. El reporte también detalló incidentes de seguridad en varias instalaciones, incluyendo un caso en el que los migrantes detenidos se negaron a reingresar a su celda después de que fuera limpiada. En algunos casos, los detenidos también utilizaron sus calcetines o cobertores para tapar los retretes a fin de que se les permitiera salir de la celda. ¡Gracias!